Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro video de curiosidades para el canal. En esta curiosidad les traigo lo que viene siendo el atributo resistencia que tienen por ejemplo el cangrejo en explosivo y el atributo que tienen en los ataques que viene siendo explosivo en el ataque del cangrejo en el largo, corto y el especial. Y de hecho les traigo la simbología que viene siendo el círculo ese que tenía el cangrejo, el triángulo que tiene la planta come hombres en el atributo explosivo y vamos a usar a otra unidad que viene siendo al oso que tiene un círculo relleno o en algunos celulares así se ve o un círculo dentro de un círculo, muy curioso, ¿qué significan esas cosas? Y pues bueno, antes que nada se sorprenderán, pero bueno, ¡vamos allá! Ok chicos, antes de comenzar el combate quiero decirles que está en 50% de velocidad para poder analizar bien las cosas y pues bueno, el oso que va a salir tiene resistencia de una bolita y una bolita en cuanto a lo que viene siendo explosivo mi cangrejo tiene nada más el círculo vacío completamente ¿Qué significa esto? Que mi cangrejo recibe daño neutral, que no es ni mayor ni menor y como pueden ver el daño normal del oso es de 1954 y también el oso tiene resistencia a lo que viene siendo explosivo, es el círculo y el circulito dentro ¿Qué significa esto? Que mi cangrejo está haciendo 2400 de daño normal cuando su daño normal es de 5700, está recibiendo 20% menos y aquí como acaban de ver, la planta con mi hombres acaba de recibir 2300 eso significa que el triángulo hacia arriba significa que está recibiendo 20% más del daño que debería de recibir esto es bastante, es una obscenidad entonces se los dejaré aquí arriba para que lo vean el círculo con un circulito dentro significa que recibe 20% menos o sea, está bien, de hecho es una muy buena resistencia ya con unidades que hacen mucho daño y el triángulo hacia arriba significa que recibe 20% más de daño esto es increíble la verdad y es bastante bueno, de hecho el elefante que es la unidad más castrante, entre comillas recibe 20% más de daño a los tipo fuego entonces, eso es algo de tenerse muy en cuenta la desventaja es que todos los aéreos reciben 20% más de daño a los tipos fuegos pero pues bueno, adiós bueno, ya continuando con esto memoricen un poco bien lo que viene siendo el daño igual yo lo pongo enseguida pero el daño especial es de 1662 y es de atributo fuego en este ejemplo les voy a mostrar lo que significa la X qué efecto tiene la X en las dos unidades y para qué sirve o qué es lo que hace y pues bueno, la verdad es algo que se sorprenderá muchísimo en extremo yo me sorprendí así de no te pases pero pues bueno todas estas unidades tienen la resistencia en X en fuego y Fio tiene pues ataque de atributo fuego entonces voy a mostrarles con este ejemplo y de nuevo van a sorprenderse completamente de lo que signifique y del efecto dejaré una tabla del significado de cada símbolo al final del video para que la puedan ver y pues eso como acaban de ver acaba de hacer 2400 de daño acaba de hacer 800 más del daño especial normal que tenía qué significa esto que la X si hace 50% más de daño es algo monstruoso pero bueno espero que les haya gustado esta curiosidad y pues si les ha gustado pues déjenme un like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! x Gracias por ver el video.